Como una manifestación de esperanza frente a las circunstancias que vive Nicaragua y cada creyente en este país, fue calificada la peregrinación de la imagen de la Virgen de Fátima que ahora se encuentra en la diócesis de León. José Tomás Castro Blandón del equipo de voluntarios de la misión Fátima Nicaragua informó que ya hicieron peregrinación junto a la imagen de la Virgen por las diócesis de Ginotega, Matagalpa y Estelí y esta permanecerá hasta el 2023 en un recorrido por todas las diócesis del país. Nuestra Señora camina junto a su pueblo y tal como lo dice el eslogan oficial de peregrinar de Nuestra Señora, que ella es esperanza de los nicaragüenses. Entonces precisamente ha sido esa la petición principal, que ella sea nuestra esperanza en estos momentos tan difíciles de pandemia, de huracanes y de cada una de las situaciones de vida que cada persona tiene según su realidad actual, conforme al plan de Dios. Fue la misa en la Catedral Nuestra Señora del Rosario en la ciudad de Estelí, donde luego se dio una caravana resguardada entre otras instituciones por el Benemérito Cuerpo de Bomberos que según su jefe en Estelí, comandante Marcio Roque, no hubo ninguna incidencia desde el 11 de noviembre del 2020 que inició la peregrinación de la imagen de la Virgen de Fátima. Aproximadamente unos 20 bomberos y bomberas voluntarias han estado de una u otra manera involucrados en la cobertura. La protección que hemos dado, que hemos brindado, pues gracias a Dios no se ha desarrollado ninguna incidencia, ningún hecho que lamentar. La Iglesia Católica ha invitado para que los feligreses pidan la intercesión de la Madre ante el Señor para que este país tenga paz, libertad y justicia. Desde Estelí, les informó Roberto Mora.